... Tuve la oportunidad de conocer al voluntario del banco que nos escuchaba hablar sobre el tema de la sustentabilidad y empezamos a ver qué podíamos hacer con la basura nos propone hacer algo más amplio que fue la compostera que empezamos a hacer donde la escuela posee un terreno propio y bueno, comenzamos por algo que fue juntar las hojas y entonces nos propusimos llevar esas hojas a la compostera hasta que logramos obtener el primer producto que ahora ya está embolsado y está a la venta que es humus puro en cuanto al compostaje se le anexaría la huerta, los frutales y usarlo para las distintas producciones que se hacen también en este lugar espero que la gente se vaya sumando y acá en la escuela espero que los chicos que sigan entrando vengan con el mismo entusiasmo para poder seguir trabajando el proyecto une a los grupos nosotros como grupo, como cuarto a lo mejor no empezamos tan unidos como estamos ahora después de realizar distintos trabajos cuando se genera el espacio para los chicos para que se sientan importantes dentro de un proyecto tienen una fuerza increíble para llevarlo adelante el cambio empieza por casa y creemos que el semillero, digamos, son los chicos y se van a ver nos vemos Gracias por ver el video.